El código 2290 5 y 6 Se dio la partida En la segunda de las válidas para el juego de 5 y 6 Ligero retraso para la número 1 David David, pero queda dos cuerpos solamente Kalahari viene en velocidad Duby es por la parte de afuera Corre en el segundo puesto La Nene se acomoda en el tercero David David corre en el cuarto lugar Y Madre Shilton anda en el último lugar Es la segunda de las válidas para el juego de 5 y 6 Kalahari dominando a Junier Junier corre en el segundo puesto Por la parte interior David David mantiene el tercero La Nene está en la pelea por el tercero Mientras se quedó Madre Shilton en el último lugar Kalahari dominando Allá viene la Nene de viaje La Yegua, la Nene por segunda línea Viene a tomar la punta La enemiga puede ser David David Que viene pegada a la baranda Y Kalahari que mantiene todavía el tercer lugar Cuando entran ya a la recta final Jolito avanzó por la parte central Dominando la Nene La Nene en la delantera Insiste, Kalahari por fuera No abandonó la Yegua, Kalahari Plantea lucha contra la Yegua La Nene David David mantiene por dentro El tercer lugar Está dominando La Yegua, la Nene La Nene en la delantera Viene atropellando Madre Shilton por segunda línea La Nene dominando la carrera Madre Shilton Viene pasando al segundo Pero la Nene mantiene ventaja En la segunda Válida para el 5 y 6 Les gana la número 2 La Nene ganó la Nene Número 2 En el segundo Madre Shilton En el tercero David David En el cuarto lugar Está quedándose La Yegua Kalahari Y cierra Junier La Nene O que pueda Das Que vi la Nene